En este vídeo te voy a compartir tres consejos para viajar a Ámsterdam más siete curiosidades sobre la ciudad y algunas más generales sobre el país. Y vamos a empezar con la información más práctica que vas a necesitar para organizar tu viaje y es dónde conviene alojarse. Por supuesto que la zona más cómoda donde están los principales atractivos turísticos es el centro pero también esta es la zona más cara. Así que la elección va a depender de tu bolsillo viajero pero yo te voy a recomendar el lugar donde nos hospedamos nosotros una habitación para dos, una habitación sencilla pero cómoda con todo lo necesario para pasar unos días haciendo turismo en Ámsterdam. No estaba en pleno centro pero estaba a 14 minutos caminando de la estación central a 30 minutos caminando del museo Van Gogh, 30 minutos caminando de la casa de Anna Frank para que te des una idea. Nos hospedamos en una habitación doble del hotel Ibis o Ibis, te lo dejo acá escrito. Ya nos habíamos hospedado con esta cadena de hoteles en otros lugares y habíamos tenido buenas experiencias y esta vez pasó lo mismo. En el caso de que elijas este hotel, fíjate bien en cuál haces la reserva porque hay varios en distintos puntos de la ciudad. No te vayas a confundir como nosotros que apenas llegamos fuimos al hotel equivocado. En la descripción del video te dejo el enlace al hotel donde nos alojamos nosotros por si le querés dar un vistazo. Importante también para tener en cuenta es que en Ámsterdam se paga una tasa de turismo de 3 euros por persona por noche. Fíjate cuándo vas la reserva porque en nuestro caso nos aclaraba que no estaba incluida esta tasa. Esto se paga aparte. Y por supuesto reserva con tiempo, sobre todo si vas en temporada alta. Y pasamos al transporte. Si te alojás en el centro o cerca, como en el hotel que te mostré antes, no lo vas a necesitar mucho. Como te dije antes, estábamos a 30 minutos del museo Van Gogh y la misma distancia del museo de Anas Frank, que eran dos museos que queríamos visitar. Y en transporte público tardábamos lo mismo y encima teníamos que hacer una combinación. Así que nosotros preferimos caminar. Además, pudimos disfrutar más de las calles y canales de Ámsterdam. Pero si esta caminata te parece mucho o te vas a alojar más lejos, te voy a contar cuáles son los precios y las opciones del transporte público en Ámsterdam. Los tickets los compramos en una maquinita que había donde se podía pagar con tarjeta o en efectivo. Y como ves en pantalla, el ticket que dura una hora sale 3,40 euros, el ticket por un día completo 9 euros y por dos días 15 euros. El tiempo empieza a correr desde la primera vez que lo usas. Aunque si compras la tarjeta a Ámsterdam, que es una tarjeta que te permite acceder a muchos museos de la ciudad, te incluye un paseo en barco y varias cosas más, también incluye el transporte público. Así que no hace falta que lo compres por separado. Esta tarjeta también se compra por un día, dos días, tres días. Puede ser hasta por cinco días. Te dejo más info en la descripción del video. Ahora pasamos a dos temas muy importantes cuando vamos a visitar un país nuevo, como es el idioma y la moneda. En cuanto al idioma, el idioma oficial es el neerlandés, que tiene bastante parecido con el alemán. Yo no hablo ninguno de los dos idiomas, pero al ver ciertos carteles y ciertas palabras se nota esto. Como sea, no te preocupes porque no necesitas saber una palabra ni de neerlandés ni de alemán porque con el inglés te vas a poder manejar fácilmente. En el caso de que no hables inglés, ten siempre a mano el traductor de Google. En cuanto a la moneda, es fácil porque es el euro, así que no hace falta estar haciendo cuentas ni cambio de moneda. Casi todo se puede pagar con tarjeta, como viste también los tickets para el transporte. Y algo importante que siempre pregunto es si el agua de la canilla o el agua del grifo es potable, para no tener que estar comprando agua, gastando más plata, generando más residuo. Y la buena noticia es que sí, que el agua es potable en todo el país, a no ser que se indique específicamente lo contrario en algún lugar, es potable. Ahora dejamos estos consejos más prácticos y pasamos a las curiosidades sobre Amsterdam y algunas más generales sobre el país. En el video anterior te conté por qué los edificios en Amsterdam son tan angostos y altos y por qué están inclinados hacia los costados. Si no viste el video, te lo voy a dejar en la descripción. Pero me quedo pendiente contarte por qué están también inclinados un poco hacia adelante. Así que vamos a empezar con esta curiosidad. Y se debe a que así como estas casas son estrechas, las escaleras interiores también lo son y era muy complicado subir mercancías. Que de hecho nos contó una guía que en la parte superior de la casa es donde se guardaban los granos y especias para protegerlos en caso de inundaciones. Y todo esto se subía por fuera utilizando el gancho que tienen todas las casas en la parte superior y la inclinación es para que los objetos no se golpeen con la pared. Pasamos a la segunda curiosidad y me encontré con el dato de que el 50% de la población en Países Bajos es atea y que la religión no ha tenido mucha influencia en este país. Y este puede ser el motivo de que sea una sociedad más liberal y avanzada, podríamos decir. Pero la curiosidad específica es que hay muchas iglesias que se alquilan para usar como salón de arte. Algunas fueron transformadas en restaurantes y otras alojan cafés como esta que te muestro en pantalla. Tercera curiosidad, Países Bajos fue el primer país en legalizar el matrimonio igualitario y el primer matrimonio se celebró en Amsterdam precisamente. Cuarta curiosidad es que Amsterdam es llamada la Venecia del Norte porque acá también tenemos muchos puentes y muchos canales. Hay más de 160 canales que combinados suman 100 kilómetros y hay más de 1.500 puentes. En relación a los canales, la siguiente curiosidad es que alojan muchas casas flotantes y casas botes. Esto lo vas a notar caminando por las calles de Amsterdam. Vivir en un bote empezó siendo algo económico pero hoy en día puede ser mucho más caro vivir en los canales de Amsterdam que en suelo firme. Bueno, no tan firme porque ya sabemos que es bastante pantanoso. Siguiente curiosidad, la primera vez que vi esta bandera fue en un bar y primero pensé que era algo representativo de este lugar pero después la empecé a ver por todos lados, literalmente por todos lados y Google me contó que es la bandera de Amsterdam. Después cuando hice el tour en español la guía nos contó que hay varias teorías sobre el significado de las cruces que tiene la bandera. Una de ellas dice que cada cruz representa cada uno de los desastres que marcó la historia del país. Incendios, inundaciones y la peste. La séptima curiosidad es que en Países Bajos hay más bicis que personas. Seguramente que cuando pensás en Amsterdam, pensás en bicis. Yo me sorprendí apenas llegué, apenas salí de la estación de tren. La cantidad de bicis que había estacionadas en un mismo lugar. De hecho me llamó la atención que estaban tan amontonadas que algunas eran imposibles de sacar porque tenían muchas bicis encima. El dato que encontré es que hay 1.33 bicis por persona. Si te gusta andar en bici y querés tener esta experiencia en Amsterdam te cuento que hay un tour que se puede hacer en bicicleta. Te dejo info en la descripción del video. Si este video te gustó, si te sirve la info te voy a pedir que me dejes un like, y te suscribas al canal desde el botoncito de suscribirse que hay abajo que es gratis para vos y a mí me ayuda un montón con el crecimiento del canal. Muchas gracias y te veo en el próximo video.